¡Anda! El sueño a mí me quita, es que se peta tu pena, el meñigo que envenena y tu mente lo repita. El sentido que yo siento, cuando me sale la letra, y que me llegue aquí dentro si lo canta una noche en un corrillo en la cadera. El más profundo del sentido que le busco, que cantarlo en concurso y que no salga de ahí. Mis pasones de verdad que lo prefiero, que cuando pases me entero, que lo quede para ti. Si no tienes de verdad que lo siento, que lo sientas como tuyo y que suene de tu boca. Este es un grupo de amigos, con nudillos en la copa, porque eso es lo de aquí. La razón, a que nazca mi copa, es el único motivo, porque saco si vivo. La razón, a que nazca mi copa, es el único motivo, que 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 es el único motivo. La razón, a que nazca mi copa, es el único motivo, que es el único motivo, que es el único motivo, que es el único motivo. ¡Gracias! ¡Gracias!